Hasta el momento, cuatro muertos y 16 heridos, dos de ellos de gravedad, es el saldo del incendio registrado en la plataforma petrolera Apcatún Permanente, localizada a 90 millas náuticas frente a Dos Bocas Tabasco, en la zona de Campeche. Ocho embarcaciones están tratando de sofocar este incendio, así como en el hospital de Pemex se ve la movilización de ambulancias y personal médico para atender a los heridos. En el operativo trabajan varios helicópteros que movilizan al personal de la zona del percance al aeropuerto de la ciudad. A su llegada, ambulancias de protección civil, Cruz Roja Mexicana y de Pemex llevan a los heridos a los nosocomios. Hasta el momento, un total de 58 personas han sido trasladadas a Ciudad del Carmen para su atención. En tanto, fuentes hospitalarias en tierra confirmaron el nombre de una de las personas fallecidas, Gerson Romay Flores, perteneciente a la empresa Cotemar. De acuerdo con información proporcionada por personal de los hospitales y de las compañías, se reportan empleados heridos de las firmas Cotemar, IM y Pemex. En el Boletín Oficial de Petróleos Mexicanos se dice que el incidente ocurrió la madrugada de este miércoles, por lo que aplicando el Plan de Respuesta a Emergencias se procedió a la evacuación de 295 trabajadores, tanto de la exparestatal como de empresas que le prestan servicios, incluyendo al personal de la Secretaría de Marina que se encontraba a bordo realizando el servicio de vigilancia permanente. Con información de Agencias para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.